Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale. En el día de hoy, como viene siendo en pantalla, tenemos por aquí nuestro mazo de P.K. Carnera, pero en esta ocasión un poquito adaptado al meta para hacerle counter y quitarnos de en medio a la mayoría de mazos que más están jugando. Tenemos Fantasma Príncipe Scrupa de la Escabadora, tenemos Flechas para matar, Bomber, Lanzafogos y todas esas cosas molestas, y tenemos el Terremoto para quitarnos de en medio al Tesla y esas estructuras tan molestas que entran al juego. Luego la Bruja y el Mago Leto, que son dos cartas de soporte que prácticamente son las mejores que hay del juego ahora mismo. Y como os he dicho antes, tenemos la Carnera como Win Condition. Es un mazo que funciona muy bien, lo vamos a probar en el Top 400 del mundo. Vamos a jugar 4 o 5 partidas a ver qué sale y os dejo ya con la primera. Genial, vámonos con la primera partida de este maravilloso vídeo. Nos toca contra el compañero Kaber, al que le vamos a desear buena suerte y le vamos a tirar. Pues la verdad que no tenemos muchos emotes para desearle por aquí un poquito de amor, así que de momento le vamos a poner un monta pensando para saber qué nos puede llevar el rival. Chispitas más Bats, algún mazo de Gigante normal, no creo que sea Gigante de Duende con los Bats, me extrañaría bastante. Y yo lo que voy a hacer es meter un fantasma por esta línea para no estar liqueando, poder ver qué siguiente carta tenía en rotación, porque básicamente si lo pongo por aquí el Chispitas me lo iba a matar y habría perdido 3 de Elixir por completo. Vamos a meter el Pinillo Oscuro por aquí, que es una carta que ya sabéis que tiene escudo y te aguanta dos golpes de Chispitas. Ahora tenemos que llevar cuidado con su Mini P.E.K.A. a ver si el Chispitas le pega antes de tiempo. Yo creo que voy a tirar por aquí mi P.E.K.A. para que se quite tanto al Mini P.E.K.K.A. y luego poder llegar rápidamente a mi Mago Eléctrico para proteger al P.E.K.A. aunque de hecho creo que no va a hacer ni falta, el P.E.K.A. se va a quitar de en medio al Chispitas nuestro fantasma que ha metido mucho daño por allí. Voy a meter un Mago Eléctrico por aquí para ayudar al P.E.K.A. que no podía con tanto esqueleto. Y ahora tiene B.E.K.A. para defender, puede tener incluso una Horda de Esbirros, así que vamos a preparar la Bruja Madre o las Flechas en caso de que decida usar alguna de las dos cartas el Rial para defender. Ahí estáis viendo los B.E.K.A. la Bruja que va a ser muy pero que muy buena. El tipo que tiene que gastar su Mini P.E.K.A. lo cual me pone bastante contento porque ya no lo tiene para acompañar al Gigante del Chispitas, que va a ser mi mayor problema porque a priori no tiene hechizo fuerte y ya sabéis que al Chispitas le tiramos un Mago Eléctrico en la cara y nos lo quitamos de en medio sin demasiados problemas. Mi fantasma que es bastante interesante. Tenemos ambas torres bastante tocadas. Yo no creo que meta Chispitas, entonces me la voy a jugar a meterme y monta carneras aprovechando que el fantasma va a ser tanqueado a ver qué decide hacer. Preparo el Terremoto por si queda un Ejército de Esqueletos. Estamos bastante atentos, ahí queda el Ejército de Esqueletos. Tiramos el Terremoto, era bastante evidente que tenía que usar esa carta para defender y quiero ver cómo acompaña ahora porque se acompaña con una Horda de Esbirros. Tenemos Flechas, quizá que el rival no lo sabe y decirle tirarla al Puente pero yo de momento me voy a limitar a meter un Pridio Oscuro por aquí. No creo ni que sea necesario gastar el Mago Eléctrico, así que voy a poner una Bruja. El Mago Eléctrico me lo reservo para el Chispitas y esta Bruja va a spamear unos cuantos puercos que van a pasar al contraataque y pueden llegar a dejar la torre del rival muy tocada. La tenemos ya por debajo de 600, realmente no necesitamos demasiado más para tirarla. Encima conecta otro puerco. Voy a meter fantasma para defender a este, el tipo que decidió tirarnos Chispitas por otra línea lo cual me sorprende bastante y yo lo que voy a hacer es tumbar esta torre con una carnera. En caso de que me tire el Ejército ya sabéis que usaríamos Terremoto pero no creo que sea el caso así que nos deberíamos llevar la torre sin demasiados problemas. El tipo que ha decidido defender finalmente gastando 5 elixir pero aún así la carnera le conectó una vez y ya estáis viendo que se queda a tiro de Terremoto así que no vamos a tener demasiados problemas. Va a caer un Mago Eléctrico por aquí para resetear las Chispitas, matar los bats que pasaban por ahí y defender de una manera bastante perfecta. El tipo que no va a poder hacer demasiado más puede poner otro Chispitas pero vamos que no le da tiempo ni siquiera a llegar a la torre. Meteo Horda de Esbirros. Ni siquiera hemos llegado a usar las flechas en esta partida si no recuerdo mal. Aquí voy a meter una carnera para ralentir a este señor y poder llegar a mi P.E.K.K. de todos modos por el otro lado también lo pasaría realmente mal. Voy a meter un P.E.K.K.A. por aquí. Los porquitos haciendo mucho daño por allí. El P.E.K.K.A. que es bastante bueno. Vamos a tirar un Terremoto y nos vamos a llevar la primera partida del vídeo sin demasiadas complicaciones aunque nos hubiese caído la torre del lado izquierdo. Mirad como teníamos la suya del lado derecho. Así que dicho esto os dejo ya con la segunda partida. Segunda partida del vídeo por aquí chicos que no me ha dado tiempo ni siquiera a presentar esta segunda partida porque el tipo ha empezado con su bandida al puente. No estaba contra Epic Slayer que creo que es jugador de monta con pandilla con lanzafuegos con megacaballero y demás. Ahí está esa lanzafuegos que os comentaba. También tiene mago eléctrico, también tiene príncipe oscuro y ya os digo con esa pandilla de duendes. Y su hechizo, el único hechizo que tiene que es un hechizo pequeño en esta ocasión es un Zab. El P.E.K.K.A. este creo que tiene la suficiente vida como para meter un espadazo. Se quedó ahí un hilito como se la jugó mi rival y no le ha salido nada mal porque la primera rotación yo le tuve que poner un P.E.K.K.A. a la bandida, lo cual no es lo mejor porque sabíamos que el rival podía tener ese megacaballero y al final se nos puede llegar a complicar ahora la defensa. Vamos a tener que poner un mago eléctrico por aquí. Vamos a confiar mucho en nuestro P.E.K.K.A. pero ya os digo que nos debería de tirar la torre sin demasiados problemas por la mala rotación inicial que hemos tenido. Aún así esta bruja me ha gustado mucho porque va a hacer un poquito el aguante por aquí. Me va a distraer al P.E.K.K.A. y casi llega a hacer que me active la torre pero no ha sido el caso. Va a salir un puerquito también por aquí. Se piensa el rival que tenemos menos elixir pero tenemos justo para nuestra carnera. Así que ese monta creo que solo va a llegar a pegar dos veces en la torre. Incluso puede ser que una con un poco de suerte. Ahí está, solo pega un golpe. Pega un golpe básicamente porque nuestra carnera llegó muy justita y tardamos algo más en tirarla. Y para ser una defensa medio improvisada sin P.E.K.K.A. Pensad que las siguientes ya van a ser bastante más sencillitas. Nuestro fantasma ha metido un montón de daño por el lado derecho y hemos defendido sin relativas complicaciones. Recordemos también que no tiene chido fuerte y eso nos deja bastante tranquilos porque con nuestra torre a 1500 todavía podemos hacer bastantes cositas interesantes. Y cuando defendamos con P.E.K.K.A flecha de lanzafogos y podamos armar un counterpush chido la verdad que me va a gustar esta partida. El tipo que tira bandilla nos la vamos a quitar de en medio con un mago eléctrico. Quedan 8 segundos frail por 2. Voy a tirar ya por aquí mi mago eléctrico. El tipo que no tiene dragón infernal que estaba pensando si lo llevaba pero no tiene mago eléctrico como os he comentado anteriormente. Van a caer por aquí unas flechas. Va a caer también una carnera para ralentizar a este señor. Tenemos que llevar cuidado porque el ciclo lo tiene un poquito por delante. Ya estáis viendo que no llegamos a la carnera a la vez que él llega a su montapuercos pero no recibimos demasiado daño. Nuestra carnera que conecta la torre y ahora ya tenemos la defensa que queríamos hacer que es empezar desde atrás con nuestras tropas de apoyo y luego poder tirarle el peca a su monta, a su mega caballero. Lo que decía tirar al rival. Vamos a tirar por aquí el peca. El tipo que puede meter un monta pero no creo que lo haga. Vamos a poner unas flechas hasta lanzafobos. El tipo que está tirando cartas por el otro lado para luego defender aquí simplemente con su mega caballero. Ha gastado el mago eléctrico lo cual significa que no me va a dejar atacar con carnera por ahí. No creo que llegue a tener mucho sentido. Mi bruja que spamea un puerquito por ahí. El puerco que va a ser tanqueado por ese peca y va a llegar a conectar un poquito la torre. La bandilla del otro lado que no es preocupante porque tenemos la torre entera de vida. Por eso estáis viendo que ni siquiera he comentado la jugada ni me he molestado en defenderla. Vamos a tirar también un peca por aquí para defender todo esto. Vamos a tirar unas flechas hasta lanzafobos que es bastante molesto. El montaporus que ha recibido bastante daño. Así creo que va a llegar a conectar una de la torre ¿no? Porque el mago eléctrico es el mejor del mundo. Ha metido el mago eléctrico por ahí y va a tener que poner algo más. Entonces vamos a atacar por el otro lado con el fantasma. Con la carnera con un terremoto. Esa bandilla de duendes no le da elixir para el mega caballero. El fantasma que sigue golpeando al igual que lo hace el terremoto pega otra vez con el splash. Vamos a preparar por aquí la defensa de monta que es la carta que nos va a venir ahora para tratar de tumbar nuestra torre. Ponemos fantasma, ponemos un mago eléctrico. Ese señor que no debería de llegar a demasiado más. Perfecto, vamos a tirar aquí unas flechas. La bandilla que la podemos asumir de nuevo. Tiramos un príncipe oscuro por esta línea porque por el otro lado tenemos tropas. Metemos un terremoto y nos llevamos la segunda partida de este vídeo sin demasiadas complicaciones. Se nos salía un poquito al principio porque habíamos gastado nuestro peca en algo que no era el MK. Pero teníamos que adaptar un poquito la rotación y no sé si vamos a llevar la partida fácilmente. Así que dicho esto os dejo ya con la siguiente. Estamos de vuelta con la siguiente partida. Ahora sí tengo tiempo para presentarlo. Nos toca contra el crack de Vadim que no tengo ni idea de que lleva. Así que va a tocar descubrirlo conforme vaya tirando cartas. Nos empieza con esqueletos de uno. Algún ciclo de excavadora. El cual me pondría bastante contento de jugar contra él. Porque tenemos príncipe oscuro, fantasma, las flechas y demás. Y así veis un poquito como se juega el matchup contra ese tipo de mazos que están tan en el meta. El tipo que nos ha tirado príncipe oscuro con el bomber puede ser ya gigante eléctrico de excavadora. Pero con el espíritu de fuego se confirma que tiene que ser un deck de excavadora. No hay mucho más. Yo si lleva gigante eléctrico la verdad que me quedaría bastante sorprendido. Pero no hay que esperar mucho más porque ahí tira el compañero su excavadora. El mago eléctrico que no llega a conectar en la torre porque ha hecho bien el protip de los larris. De esperar a que el mago eléctrico esté a punto de pegarse. Los pones delante y como que se ralentiza un segundito y no termina de golpear. Príncipe oscuro contra príncipe oscuro. Se dan un poquito de piñas. Voy a poner por aquí mi bruja madre y mi fantasma para protegerla porque si no lo va a pasar algo mal. El tipo que de momento decide tirar su bola de fuego absolutamente nada. Calculáis el minuto del vídeo. Lo ponéis en los comentarios y ponéis rip por la bola de fuego del rival. Minuto tal, minuto no sé cuánto. Vamos a meter por aquí unas flechas para los duendes. Fijamos también un espíritu de fuego. La bruja que se queda viva. Estamos arrasando con este mazo. Me está sirviendo una locura. No hemos perdido ninguna partida y la verdad que me siento bastante cómodo usándolo. No sé, se me hacen bastante interesantes los ciclos. No hay ningún momento en el que digas, wow, me sobra muchísimo esta carta. Tener terremoto se me puede complicar en vez de tener una bola de fuego. Este compañero que yo creo que ya va a pasar a mejor vida. No sé si se va a rendir o no. Pero vamos a tratar de hacerle las tres coronas. Oye, que defender es de cobardes. Y no nos vamos a tirar un minuto y medio por aquí defendiendo. Así que voy a empezar ya con mi peca. A ver qué decide hacer el compañero. De momento que no tira nada. Yo creo que se va a rendir. O sea, no creo que se ponga a jugar la partida. Así que de momento voy a tirar un príncipe oscuro por aquí. Espérate porque el rival no se quiere dar por vencido. Me tira a príncipe oscuro por el otro lado que va a ser defendido con un mago eléctrico. Si me tira a escabar voy a poner el fantasma. Que para eso tengo doble defensa contra esa carta. Maguito eléctrico para que también acompañe el pus en caso de que se quede con vida. Vamos a meter el terremoto. Que ya os digo, funciona también en contra de ese tesla. Se muere el espíritu de fuego. El pega que se carga al bomber. Compañero, no sé si vas a defender. Pero tienes que llegar a atacar en algún momento. Porque es que ahora mismo te estamos pegando una paliza bastante interesante. Vamos a poner por aquí la bruja. El tipo que ya va a tirar su escabadora. Voy a meter una carnera. Que aunque me tire bola de fuego, pues la verdad que me da bastante igual. Porque la tipa aguanta una barbaridad. Metemos el príncipe oscuro arriba. Va a salir un porquito. Defensa perfecta de la carnera de esa excavadora. Ya estáis viendo que más o menos la defiende sin demasiadas complicaciones. Y luego se te queda para el counterpuss. Lo cual te sale bastante rentable. Encima me ralentiza el príncipe oscuro y carga la torre. El tipo que va a cambiar rotundamente la línea. Vamos a meter un fantasma. Vamos a meter unas flechas a estos dos de aquí que pasaban a saludar. El tipo que de momento tira la bola de fuego. Pero va a llegar demasiado tarde. Así que yo me voy a ir con un P.K. Ah, por las tres coronas quedan 17 segundos de partida. No sé si me va a dar tiempo. Quizás se pone a defender por el orgullo y esas cosas que suele tener la gente. Va a meter a excavadora en defensa. No sé qué le está pasando al rival. Si ya ha perdido. Pero bueno. 5, 4, 3, 2, 1. Nos llevamos también por aquí la tercera partida. Le hemos ganado creo que prácticamente en el primer ataque. Porque le ha tirado una bola de fuego al suelo. O sea, no sé qué ha hecho el rival. Se ha puesto nervioso. Se ve que lo estaba viendo jugar su cras. Así que dicho esto, vamos con la siguiente. Seguimos con nuestra racha imparable de victorias. Así que nos vemos con la siguiente partida. Nos da contra el crack de Kazuaki. Voy a meter por aquí el fantasma para limpiar ese espíritu de fuego. Que no me apetece demasiado que me salte la torre. Vale, menos 3 ciclos de excavadora. No tenemos el príncipe oscuro ni el fantasma. Así que hay que hacer una defensa un poquito más improvisada o normal. En este caso con una bruja acompañada de unas flechas. Para limpiar un poquito de zona. El rival que lleva la versión de tornado. Entonces nos indica que debería llevar el caer mágico. Así que vamos a estar atentos por aquí. Por lo que pueda llegar a pasar. No sabemos si tiene bola de fuego. O simplemente llevará ese tornado como hechizo. La verdad que pueden ser ambas versiones. Nos tira la valkiria por ahí. Quizá tenga rompemuros también para acompañar. O sea que vamos a preparar el darkness por lo que pueda pasar. El rival que de momento no hace nada más. El arquero que ya sabéis que de terremoto a flechas sí se muere. No como la bruja madre. Entonces nos puede llegar a venir bastante bien. Nos tira el bomber por ahí. Con bomber yo creo que no lleva arquero mágico. Con bomber sería muy extraño que lleve arquero mágico. Así que va a ser simplemente el ciclo de excavadora habitual. Pero con tornado por un hechizo pequeño. Aquí que vamos a poner un fantasma. No falla nunca el predictor de la excavadora delante de la torre. Por eso tirábamos el fantasma en esa posición. Yo que voy a tirar un terremoto por aquí para rotar y quitarme al tesla. Así mi fantasma puede llegar a hacer un poquito más de daño. Por lo menos le puede molestar algo más al rival. El fantasma que conecta una a la torre. Ya no tiene sentido ese tornado. Porque ya tiene su torre reactivada. Pero entiendo que no tenía nada más en ciclo. Para poder defenderlo de otra forma. Y de momento que me voy a limitar a empezar con mi bruja por aquí. Aprovechando que aunque me tire bola de fuego. Nos quedarían con las dos torres iguales. Básicamente porque si tiraba peca sin príncipe oscuro y sin fantasma en ciclo. Una excavadora por el otro lado me habría destrozado la vida. Voy a meter el maguito eléctrico. Y ahora sí que ya podemos meter el peca. Porque nos daría para el fantasma por 3 de elixir. Entonces no deberíamos de tener demasiados problemas en defender el otro lado. El tipo que gasta ya la excavadora. Casi mejor que tire su excavadora. Le volvemos a hacer el predict. No tiene tornado. Así que no nos tenemos que preocupar en esta jugada de nada. Porque el predict oscuro limpia bastante fácil esa zona. El mago eléctrico que le pega el espíritu de fuego y se lo quita de medio. Y ahora sí que podemos empezar obviamente con nuestro peca. Y además vamos a entrar en el por 2. Lo cual nos favorece bastante. A ver si decide hacer bomber al puente. Yo tengo mis flechas listas. De momento que lo pone desde atrás. Vamos a poner por aquí un fantasma y una carnera. Que ya os he dicho que defiende bastante bien a la excavadora. Le vamos a meter un terremoto casi mejor que unas flechas. Aprovechando que tenemos al tesla este por aquí. Vamos a meter un mago eléctrico para acompañar y rematar al bomber ese. Que se va a quedar un hilito de vida. Perfecto. Se le muere el tesla al compañero. Tiene que prácticamente suiciar su valquiria. Va a caer el siguiente bomber. Le van a caer unas flechas al segundo. Perfecto. El tipo que viene ya a la carga con su excavadora. Metemos el fantasma de Muboprey. Y nuestro primer fantasma que hacía bastante años. Torre. El tipo que acaba de gastar 30.000 de elixir en defender también el otro lado. Metemos peca aprovechando nuestra ventaja de elixir. Tiene que encargarse todavía el fantasma. Lo cual está bastante bien. Porque le vamos a faltar un poquito más de elixir. En este caso un tornado que ya no van a tener ataque para acompañar a la excavadora. Tenemos que ciclar las flechas para matar a ese señor tan turbio que tenemos por ahí. De momento que no quiero meter el terremoto ahí. Voy a meter una bruja. Simplemente la carnea y el peca que se lo iban a quitar bastante fácil de en medio. No voy a tirar nada más. El tipo que decía era una bola de fuego. Así que yo voy a empezar tranquilamente con mi príncipe oscuro por aquí. Y me guardo el fantasma para la excavadora. Para tener siempre una de las dos cartas libres. Para poder quitar la buen condition del rival del medio. Aquí me regala las flechas. Las voy a usar. Pensad que por este lado tenemos más daño. Entonces quizá nos convenga cambiar de línea. El príncipe oscuro que va a limpiar un poquito de zona. Me acaba de cambiar rotundamente el tipo de lado. He metido la carnera ahí. Sé que me va a pegar un duende. Pero prefiero que me pegue el duende a que lo haga el espíritu de fuego. Que la verdad que roba bastante. El fantasma por el otro lado haciendo un montón de daño. Tiene que gastar ese tornado. La carnera que va derechita a la torre. De hecho va a cargar. Perfecto. Seguimos robando daño. Y el bomber que se queda tiro de terremoto. Así que lo voy a gastar ya ella por aquí. Porque no tengo pensado atacar ahora mismo. Y no me va a hacer falta matar al tesla. Vamos a meter unas flechas para rematar al bomber y no robe con el splash de la torre. Mi príncipe oscuro que es bastante bueno. Era bastante obvio el tornado. Ahora sí que sí lo tenía que usar en ataque. Porque ya no tiene tiempo para mucho más. Metíamos el mago eléctrico rápidamente. Vamos a meter una carnera aprovechando todo eso. El counterpuss. Este terremoto lo más probable es que no le dé al tesla. Pero de todas maneras lo que me interesa a mí ahora mismo es hacer daño a la torre. Si cae una excavadora directamente le podemos poner las flechas. Va a caer en ataque. Así que no va a ser el caso. La carnera que conecta a la torre. El mago eléctrico que también lo hace. Ya veis que contra excavadora va increíblemente bien. No hay que hacer demasiada magia. Ganamos la siguiente partida del vídeo por aquí. Y ahora sí que sí os dejo con la última. Perfecto. Estamos de vuelta con la última partida. Nos toda contra un compañero asiático para no perder las buenas costumbres de jugar siempre los vídeos contra gente asiática. Ambos que tenemos un espectador. La cosa que está literalmente igualadísima. El tipo que con esqueletos y mega desbirro puede ser algún gigante noble el barato con el que subió Mugi como no sé 1500 copas en 10 minutos literalmente. Creo que sí que va a ser ese mazo. Trae espíritu de fuego, trae pescador, trae bola de fuego, trae tronco y trae todas esas cosas que ya sabéis que lleva el mazo de gigante noble. En esta ocasión un poquito más barato sin príncipe oscuro. Pero al final es más de lo mismo. Vamos a meter el fantasma por aquí. No sé si va a decidir tirar un gigante noble o no. De momento que no decidí hacerlo. Debería poner un pescador para defender a mi fantasma porque no le queda mucho más. Ahí estáis viendo el pescador que os comentaba. Vamos a meter el punido oscuro por aquí para limpiar un poquito de zona. Tenemos el peca para el gigante noble y lo bueno entre comillas es que le queda el megasbirro en ciclo pero ya ha perdido el pescador que tan molesto puede llegar a ser para enganchar a nuestro peca. Vamos a meter la bruja adelantadita porque sabemos que tiene bola de fuego y no sé si la va a llegar a tirar al rival. Ahí está la bola de fuego. No se quiere complicar la vida. A mí me parece increíblemente perfecto. Y aquí, uff, con este ciclo no quiero gastar ni mago light, ni peca, ni carnena. Así que gastar flechas la verdad que no me va a perjudicar en nada porque todavía no tiene su pescador y le faltan dos cartas para ciclarlo. Así que tendría que tirar noble y algo más por ahí para acompañar. Yo que voy a poner mi mago eléctrico en cuanto llegue a 10. Que la bruja avance un poquito para luego poder limpiarla con fantasma o con peca. Depende de lo que decía hacer el compañero. De momento no va a hacer nada más. El mago eléctrico va a resetear a la bruja así que la vamos a proteger por aquí para que no spame demasiados puerquitos. El fantasma que era bastante bueno. Además el tipo perdía su espíritu de fuego. Y ese puerco que no sé ni siquiera si va a llegar a salir efectivamente lo termina logrando por ahí. Voy a meter el pincio oscuro. Él va a tirar su megasbirro. Luego nosotros vamos a poner bruja madre. Y él va a poner su bola de fuego. Y vamos a volver a empezar ya en el x2 de elixir. La partida como si no hubiese pasado literalmente nada. Ya estáis viendo que debería de caer en una bola de fuego. Espérate que siempre un gigante noble que no tiene mucho sentido. Porque mi carnera va a ser bastante efectiva para defender todo esto. De hecho va a salir un poquito más. El mago eléctrico es increíble. Compañero que se te está liando. El gigante noble era todo lo que no tenías que hacer para que no se te liase. Vamos a meter unas flechas por aquí aprovechando para matar la risa. Y hacer un poquito más de daño al pescador. Que de hecho me lo voy a quitar de medio con el terremoto para que mi fantasma siga haciendo daño a la torre del rival. Ahora nos puede caer un gigante noble así que tenemos que llegar al peca. Lo bueno es que podemos asumir un par de golpes. Porque hemos hecho mucho daño en la torre del rival. No va a caer el gigante noble. Creo que iba muy justo elixir el rival. Así que vamos a poner la bruja por aquí para defender al megasbirro. Y spambear un porquito. No recibe nada de daño. Lo cual me parece increíble. El tipo que decía tirar el pescador. Por eso pongo el peca un poquito más atrasado para que no se nos complique la vida. Y a ver si ese pescador se cambia de línea. Así no me molesta el peca. Voy a meter la carnea para ralentizar al noble. No conseguimos que ese señor se cambie de línea. Lo cual me pone un poco triste. Va a caer el segundo gigante noble. Entonces tampoco podemos gastar demasiado por aquí. El tipo que tira su pescador aprovechando el ciclo rápido que tiene para llegar al segundo. El noble que nos mete mucho daño por el otro lado. Pero no es preocupante. Tenemos que estar más preocupados de la defensa de este lado. La cual ha sido resuelta de una forma bastante interesante. Tiene que defender también al peca. La bruja que ha sido increíble. Vamos a meter una carnera. El tipo hay en bastantes problemas. El mago eléctrico que resetea al pescador. Va a caer también por aquí un terremoto para seguir haciendo daño. Tiene que caer una bola de fuego. Así la carnea y el porquito que pueden llegar a robarle en la torre un poquito por ahí. La carnea que no lo consigue. Pero el puerco sí que mete bastante daño. Nos hemos quedado con las dos torres literalmente iguales. No sé qué ha pasado. No sé si es que los gigantes nobles pegaban a la vez. Pero creo que las torres ya estaban tocadas de por sí. Lo cual me parece bastante curioso. Va a tirar la bruja. Le vamos a meter unas flechas. Que es lo mejor que tenemos ahora en ciclo. Para poder hacerle un poquito de daño. Esa carnea que ya sabéis. O sea, esa bruja que ya sabéis que no está a tiro de terremoto. Pero el rival de momento no decide protegerla. Así que mi fantasma se la va a quitar de en medio. Va a salir un puerquito. Lo sabemos. Pero como ha gastado su bola de fuego. Uno nos puede matar ahora mismo al mago eléctrico. Lo cual me hace ponerme bastante contento. Tenemos que llevar cuidado con un gigante noble. Y con el pregui del pescador. Vamos a meter el fantasma por delante. Que es un poquito invisible. Y va a distraer a su pescador. Entonces mi carnea tiene el paso completo hacia la torre. Van a caer también unas flechas para rematar todo. Para cuando caigan también sus esqueletos de uno. Limpiamos un poquito de zona. La torre que se queda 110 de vida. El fantasma que no va a terminar de tumbarla. Pero sí que lo va a hacer mi siguiente hechizo. Vamos a meter un mago eléctrico por aquí. Un fantasmita. Tenemos ya el terremoto a la vista. Nos vamos a llevar una partida también contra el gigante noble. Que es un mazo que está muy en el meta. Muy bien jugado. Ya veis un poquito como se juega este matchup. Hemos aprovechado muy bien la invisibilidad. El fantasma. Nuestras carneras. Y sobre todo nuestras brujas madres. Cuando el tipo no iba a decidir gastar su bola de fuego. Así que vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Si es así dejad vuestro like y vuestra suscripción. Además de activar la campanita para no perderse los próximos vídeos. Así que dicho esto me despido. Y os veo en el próximo vídeo. Bye. Chau.